Hola amigos, yo soy Erika Frías, nutricionista, dietista. Bienvenidos a mi canal. Cada vez que una persona quiere empezar a tener una alimentación más saludable, más balanceada, más limpia y nutritiva, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es qué comprar en el supermercado. Por eso hoy vamos a hablar de cómo hacer un supermercado saludable. Para eso vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte donde vamos a hablar de cómo elegir un producto que viene con etiquetado nutricional, es decir, un producto que viene empacado. Y en la segunda parte vamos a hablar de cómo elegir un producto que viene sin etiquetado nutricional, es decir, un producto natural. Empecemos con los productos empacados. Para elegir un producto empacado te va a ser de mucha utilidad aprender a leer el etiquetado nutricional. Sin embargo, si quieres aprender a leer el etiquetado nutricional, tendríamos que hacer otro video donde te explicaría a detalles cómo leer esa tabla. Sin embargo, hoy aquí les voy a enseñar tres puntos claves que puedes reconocer en un etiquetado nutricional y que te van a ayudar a seleccionar un producto de mejor calidad. El primer punto son las porciones. Para mí esta es la parte más importante de un etiquetado nutricional. Por ejemplo, este producto nos dice que tiene 170 calorías, pero esas calorías están solamente en una taza de 42 gramos, no están en el envase completo. Es decir, que todos los valores que están especificados en este etiquetado, los gramos de grasa, de azúcar, están en base a una taza de 42 gramos. Si te quieres comer el envase completo, entonces tienes que multiplicar todos esos valores por 32. Vamos a las grasas totales. Hay que tener cuidado. Muchos productos vienen altos en grasas totales, pero no necesariamente quiere decir que sean malos. ¿Cuál es la base del producto? Si el producto es a base de una grasa buena, entonces, lógicamente, este producto va a ser alto en grasas totales. ¿A qué me refiero? Si estamos comprando un producto que es, por ejemplo, una mantequilla de maní, es lógico que ese producto va a venir alto en grasas totales, pues el maní es considerado una grasa. Entonces, no nos fijemos tanto en las grasas totales que te aporta el producto, sino en qué tipo de grasa te aporta. Si este producto te aporta grasas saturadas mayor a 3 gramos, entonces ya no es considerado un producto bajo en grasas saturadas. Y si este producto te aporta grasas trans, recuerden que las grasas trans funcionan igual que las grasas saturadas. De manera que no solamente inflaman, sino que también ayudan a aumentar el colesterol, ayudan a aumentar la presión arterial. Entonces, grasas saturadas y grasas trans deben estar lo más bajo posible. Las grasas trans, de hecho, deberían estar en cero, porque ya hay muchos países donde incluso se prohibió el uso de grasas trans en los productos empacados. Entonces, la grasa trans, cero. La grasa saturada, siempre menor a 3 gramos por porción. Vámonos ahora a los carbohidratos totales. Y en la parte de carbohidratos pasa lo mismo que con las grasas totales. No te fijes tanto en los carbohidratos totales si el producto que estás comprando es un carbohidrato. Por ejemplo, si estás comprando una pasta o si estás comprando una galleta integral, esa galleta integral ya es un carbohidrato. Por ende, los carbohidratos totales van a venir elevados. Tienes que fijarte dos cosas en esta parte. La fibra, que es buena, buenísima. Un producto integral nunca debe tener menor a 2 gramos de fibra. Y lo otro que nos vamos a fijar es la cantidad de azúcar que te aporta ese producto. Para que un producto sea considerado bajo en azúcar, tiene que tener menor a 5 gramos por cada 100 gramos del producto. Vamos al segundo punto y son los ingredientes. Los ingredientes, por ley general, siempre, siempre vienen en listados de mayor a menor contenido. Es decir, el primer ingrediente en listado es el ingrediente que más contiene este producto. En productos que vienen a base de un solo alimento, por ejemplo, la mantequilla de maní, el primer ingrediente y único debe ser el maní. Si va a tener algunos otros ingredientes extras, entonces no deberían ser más de 3 ingredientes. Y deben ser ingredientes que tú conozcas. Por ejemplo, sal o aceite de coco o aceite vegetal. Y si estamos hablando de un producto mezclado, por ejemplo, una pasta o salsa de tomate, que no solamente contenga tomate, sino que también tiene perejil, orégano, ajo u otras especias, entonces no debería tener más de 5 ingredientes y esos 5 ingredientes debes conocerlos. Revisemos, por ejemplo, esta salsa de tomate que viene con albahaca. En los ingredientes hay más de 5 ingredientes y vienen agregados también aceite de girasol, azúcar y sal, saborizantes naturales que no sabemos cuáles son, entonces esta no sería una buena recomendación. Tenemos, en cambio, esta salsa de tomate o pasta de tomate, que en la lista de los ingredientes solamente nos mencionan dos ingredientes, tomates picados 96% y pasta de tomate. También te dice que es de origen orgánico, entonces este es un producto que sí podríamos recomendar, pues los ingredientes son solamente dos. Ahora vamos a revisar otro producto que es esta crema de almendras. En teoría lo que estamos buscando es solamente almendras. Sin embargo, cuando vamos a revisar los ingredientes, el primer ingrediente es azúcar y como les comenté en la lista de ingredientes, este sería el ingrediente que más predomina en esta crema. Tenemos azúcar, tenemos aceite vegetal, grasas vegetales de coco y tenemos entonces almendras 18% y polvo de leche. Para nada sería un producto que yo recomendaría. En cambio, buscaría un producto como este, que es una mantequilla de maní y al revisar los ingredientes solamente contiene maní altos en ácido oleico, que es una especie de maní y sal. Ahora vamos a ver la porción y te dice que 20 gramos. Y como les comentaba anteriormente, como esta es una mantequilla de maní, va a venir alta en grasas totales. Este sería un producto que sí te recomendaría, pues los ingredientes son solamente dos y la mayoría es lo que uno está esperando comer, que son maní. Ahora que ya vimos estos datos de la tabla nutricional y de los ingredientes, vamos al tercer punto que son los sellos. Aquí depende mucho de si tú estás buscando tener una alimentación mucho más limpia a si solamente te quieres fijar en calorías. Si quieres tener una alimentación mucho más limpia y mucho más saludable, entonces hay dos sellos que te recomiendo verificar. Probablemente estos sellos ya los hayas visto anteriormente y no le hayas prestado atención o no sepan su significado. El primer sello es el sello del Non-GMO Project o el sello de sin organismos genéticamente modificados. ¿Cómo así? Pues sí, hay empresas, industrias alimentarias, que modifican genéticamente un alimento, un producto. ¿Para qué? Para que se vea mucho más bonito a la vista, para que dure más tiempo en el mercado y para que disminuya tanto el costo de producción como el costo para el consumidor. Un producto que contiene este sello es un producto que ha pasado por un crecimiento normal de producción y que en ningún momento se ha modificado genéticamente para lograr todas esas características que mencioné anteriormente. No todos los productos que no tienen este sello quiere decir que han sido modificados genéticamente. Hay muchos productos que no contienen el sello y que aún así no han sido modificados genéticamente. Sin embargo, nada te da la seguridad de que ese producto que estás comprando no haya sido modificado genéticamente. La única manera de asegurarte realmente es que el producto tenga el sello. Vamos al segundo sello y es el sello de la USDA Organic. Este sello se da en los alimentos o en los productos que han pasado por un proceso orgánico incluyendo alimentos que no han sido modificados genéticamente o plantas que no han sido modificados genéticamente. Es decir, que este sello vale por dos, señores. Este sello es la certificación de que el producto contiene 95% de los ingredientes de origen orgánicos y que no contiene pesticidas ni fertilizantes. Bien, ya vimos la parte de cómo elegir los productos que vienen con un etiquetado, es decir, los productos empacados. Ahora pasemos a ver cómo se deben elegir los productos de origen natural que vienen sin etiquetado. Para esta parte siempre me preguntan que si todo lo que uno consume debe ser orgánico. Y la respuesta es que no necesariamente. La EWG o un grupo de trabajo ambiental todos los años analiza la composición de los alimentos y la cantidad de fertilizantes que tiene ese producto. Fertilizantes o pesticidas. Ellos sacan cada año estas listas, son dos listas, una lista que se llama los 15 alimentos más limpios y los 12 alimentos más sucios. En entre esos 12 alimentos más sucios se ordenan de mayor a menor los alimentos que contienen mayor cantidad de pesticidas, por ende son los más sucios, y que ellos recomiendan que su consumo sea orgánico. Tengo varios posts sobre el consumo de pesticidas en mi Instagram, así que los quiero invitar a que vayan por allá y vean porque también he hablado de cómo lavar los vegetales para poder eliminar esa cantidad de pesticidas que vienen en los vegetales y en las frutas. Bien, la segunda lista que es la de los 15 alimentos más limpios, son los 15 alimentos que contienen muy poca cantidad de pesticidas o fertilizantes y que en este caso pues no se recomienda o no es necesario que la persona los compre orgánico. Además que el comprar alimentos orgánicos tiende a ser mucho más costosos. La última lista que se sacó fue la lista del 2020. Es decir, la lista del año pasado. Y les voy a dejar el link en los comentarios para que ustedes vayan a la publicación original de ambas listas y la página propia de este grupo ambiental, la EWG, y ustedes vayan y revisen. Empecemos con los dos alimentos más sucios y para esto se los voy a mencionar pero no se los voy a mencionar en orden probablemente. Así que como les dije, ahí tienen el link para que vayan a ver en orden de cantidad de pesticidas que contienen cada uno. Bien, los alimentos más sucios que se recomienda comprar orgánico la espinaca, el kale o col rizada, las manzanas, uvas, nectarina, durazno, cerezas, peras, tomates, apio, papas y el chili o ají picante. Recuerden, estos son los alimentos que se recomienda consumir orgánico. Ahora les voy a mencionar los 15 alimentos que son los más limpios. Empezamos con el aguacate, el maíz, el melón y dos tipos de melones. El melón que es verdecito y el melón dulce. Piña, papaya, cebolla, berenjenas, las judías verdes congeladas, coliflor, espárragos, brócoli, hongos, repollo y el kiwi. Ahora les voy a dar dos tips extras para que vayan a hacer su supermercado saludable con éxito. El primero es orgánizate. Planea tus comidas de la semana, busca recetas, escribe los ingredientes que vas a necesitar para seguir esas recetas y compra en base a eso. No vayas al supermercado y compres todo lo que se te ocurra porque muchas cosas se te van a dañar en la refrigeradora y te vas a dar cuenta que te va a salir mucho más costoso. Y el segundo tip es ve al supermercado con calma, con tiempo y sin hambre. Sí, señores. Cuando uno va al supermercado con mucha hambre, tiende a apurarse y a comprar cosas que no necesitas comer. Sobre todo al momento de pagar en la caja están todas las burundangas, los chocolates y como uno tiene hambre, termina comprando esas cosas que no son ni saludables ni necesarias en tu alimentación. Así que te recomiendo que cuando vayas al supermercado, asegúrate de haber comido antes. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que les haya gustado. Recuerden suscribirse en mi canal y regalarme un like si quieren más videos como este. Si estás buscando tener una alimentación saludable, te recomiendo ver mi video antes de empezar una alimentación saludable donde te doy varios tips sobre eso. Y también me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram arroba hablemos nutrición o en Facebook hablemos nutrición o en mi página web hablemosnutrición.com Nos vemos a la próxima. Chao.